...es barbera y lo corta bien, me hizo un buen nivel, discúlpame, eres mi cien, me voy a hacer una espada como lo hizo en la noche de ayer. En la noche de ayer cuando te caché, mano no lo ves, si te aplaudas seguro que aquí ya le repercute, oye mano la verdad que te asuste, tu placa es barbera o tu hermana y te cortaba con cúter. ¡Tiempo!